¡Hey les estudios! Bienvenidos a Casi Deportes y bienvenidos al episodio número 26 con el Nothing and Forest del Bosque, la primera... ...el Nothing and Forest y bienvenidos a un nuevo episodio donde como pueden ver en sus respectivas pantallas Carlos Reynoso Jr. y sus muchachos se van a ir a meter al Emirates Stadium, al que alguna vez fuera Highbury Park y nos vamos a enfrentar a los Gunners de Arsene Wenger, que en la realidad... Bueno, no voy a comentar mucho de los Gunners porque pues bueno, en la realidad yo no tengo nada contra el Arsenal en verdad el Arsenal no me cae mal, ya lo había comentado antes y lo voy a comentar en el video de cierre del año uno de los mejores, uno de los delanteros más importantes de ese equipo, es uno de mis jugadores favoritos de toda la historia y nosotros nos vamos a enfrentar al Arsenal, Highbury Park, me encantaba ese estadio, yo sé que es el super rival del Chelsea pero no tengo así como una que detesto al Arsenal, no, en realidad más que nada esta temporada voy a decir que me dan un poco de risa por su técnico más que nada, si lo voy a dejar, si tengo algo contra el Arsenal es contra su técnico pero sin más, pero vamos a buscar los Reynoso Jr., no te metas en más problemas por favor no te metas en más problemas innecesarios, ese no es tu estilo, ese no es tu carisma, el que te caracteriza pero bueno, lo importante es que tenemos que trabajar y este es el 11 que le vamos a presentar es nuestro cuadro de lujo, Liam Moore y Britt Asombalonga con cuentas pendientes yo creo que el 11 son como los dos que han quedado a deber esta temporada aunque Liam Moore de los defensas pues lo ha hecho muy bien sobre Jack Hobbs, sobre Oli Brodkett y ni se diga Michael Mancian y vamos a intentar hacer un partido muy, muy bueno contra un equipo y este es Faguet Balouli que va a probar desde fuera del área, remata igual que Chesney muy bien, estaba sorprendiendo Faguet Balouli, dice si un francés, bueno varios franceses han hecho mucha historia aquí en el Arsenal, por qué no, y probó y casi sorprende a Goyac y Chesney y yo creo que acaba de matar la posición de su nombre, ataca Jack Wiltshire, el balón para Mikel Arteta el balón para Aaron Ramsey, el ángel de la muerte remata y ya había quedado parado Ben Foster pero el palo nos salva, siguiente ataque al Arsenal, este es Welbeck nos mete gol Dani Welbeck, Dani Welbeck está bien, está bien, hay algunas personas que le agrada el estilo a Dani Welbeck a mí personalmente no, así que vamos con todo el ataque porque queremos mínimo el empate Valentin Eiserich encuentra a Fabian Delf, Fabian Delf con la pierna derecha, el remate pero Wally Chesney recuesta muy bien y consigue salvar su portería el Nottingham Bridge va a seguir atacando, pero vean esta jugada, este es Edin Checo que llega el Manchester City se la da a Mesut Edsel, vean la jugada que hace Mesut Edsel el remate, ya habías hecho lo más difícil, Osil ay Dios mío, qué golazo nos iba a meter Mesut Edsel según yo se dice Mesut Edsel, yo que estudié un poco alemán es Mesut Edsel y ahí está Lauren Kosilny que pues bueno, perdemos 1-0 contra el Arsenal, nos corta nuestra racha de victorias lástima, lástima de verdad, pero el Arsenal hizo muy buen partido, fue muy complicado meternos a su cancha e intentar sacar mínimo el punto, pero pues yo creo que le dimos un buen partido y vimos un buen espectáculo de fútbol, vamos a ver las calificaciones del partido, pues sí, en general como fue una derrota nos fue muy malo, otra vez cerramos con un 4-3-3, vemos que Liam Moore fue la peor calificación, esto es lo que les comentaba no sé por qué, especialmente sea cual sea el defensa que pongo en esa zona del campo específicamente, tiene normalmente bajas calificaciones, claro que voy a intentar mejorar como cada día, como no solo por YouTube, sino por simple hecho de querer mejorar y jugar con mis amigos o cualquier extraño, jugar mi forma de defender, pero pues bueno, es un tema aparte, nos vamos a meter a la Capital One Cup, estos son los cuartos de final y nos enfrentamos al Blackburn Robbers, esto va a ser muy complicado, aunque ya le ganamos con el equipo número B, exactamente este equipo que le presentamos al Blackburn Robbers y ya le ganamos 3-0 en un muy buen partido de Ibrahim Backela, de James Wilson y de Jack Rillich, vamos a ver si esta ocasión pueden hacer algo similar, este es el once que presentamos con la pequeña variación de que vamos a darle minutos al canterano Carmona, el traído de las inferiores de Boca Juniors, ya saben que yo trabajé con él en las inferiores de Boca Juniors y dije bueno, me voy a traer a Carmona, yo creo que lo ha hecho muy bien y creo que tiene mucho potencial para convertirse en un próximo referente de la media cancha de Argentina, incluso del mundo, de con nosotros es lo que al menos esperamos, vemos que ahora si sale Myhill en la portería, 3 porteros muy interesantes en el Blackburn Robbers al parecer, ahí está Myhill y en la portería está Paul Robinson, no sé si se acuerdan de él, nosotros nos vamos de lleno al partido, bueno no sé si era Paul Robinson, no sé muy bien, pero ven aquí el pase que le ponga Scott Parker a James Wilson, James Wilson remata de primera con la pierna izquierda, la mandó a guardar a donde la doña cuelga la ropa como diría Mario Alberto, el matador Kempes y James Wilson así lo grita, lo celebra porque James Wilson está haciendo una temporada de ensueños, está metiendo muchos goles, el pase fue simplemente exquisito y sensacional de Scott Parker y así va a celebrarlo todo el equipo, vemos que tenemos un muy buen ambiente en los vestidores, fuera de ellos, en la cancha, la verdad estamos haciendo una familia aquí en el Nottingham Forest, es lo que más me interesa como entrenador, claro que los títulos, ganar y todo también es obviamente lo que tiene que buscar un técnico, pero lo más importante es nunca olvidar que el fútbol es un juego y hay que divertirnos. Otro balón hermoso, Scott Parker para James Wilson en una, James Wilson en dos, pero el segundo remate pega en la pierna del defensor, ahora sí con mucha suerte el Blackburn Rovers, hablando de suerte, Tony Spur, Loris Karius dice, no esto no es suerte, no por nada por ahí algunos ya me están apodando el lince, Loris Karius sensacional la salvada de Karius, nos vamos a ir con la victoria 1 a 0 sobre el Blackburn Rovers en un partido muy muy complicado, aunque este es el medio tiempo, pero se los voy adelantando, porque la verdad fue un partido muy complicado, pero no hubo muchas acciones más a puerta, se los voy a mostrar y de igual forma aquí James Wilson ahí se hace presente en el marcador, vamos a ver lo que pasó en el segundo tiempo y vean, intenté recuperar la regada que hice que ya pensé que se había acabado y vean aquí cómo atropellaron a Arturito González, el público está quejándose, ¿dónde está el fair play? El fair play viejo, por favor, intenta rematar, pero ahí está Eric Lehigh y Arturito González se queja muy fuerte, vean la machincuepa que se echó, tremendo costalazo que se dio a Arturo González, entra Ibrahim Bakela, le damos minutos al canterano holandés y este es Jordan Rose que remate fuera del área y Loris Karius el lince haciéndole, no creo que el lince le queda muy bien, es un excelente apodo porque Loris el lince, vean aquí Jordan Rose nos perdona, nos perdonó Jordan Rose, increíble, pero Loris Karius está teniendo también una temporada sensacional, el recién llegado juvenil alemán, golazo del Blackburn Rovers y lo celebra, pero no, 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 se lo anulan, impresionante, no lo puede creer Loris Karius había hecho el vuelo espectacular y vean el remate, el pase fue muy bueno la verdad, brincando la línea defensiva y no dejo la animación del juego de lugar porque creo que en este FIFA apestan, pero pues bueno, sacamos, ahora sí el resultado de 1-0 contra el Blackburn Rovers, el Blackburn Rovers se nos echó encima al final y casi, casi lo andan sacando con ese gol que le anularon que posiblemente va a haber mesas de polémicas hablando de este error o acierto arbitral, pero lo importante es que nosotros avanzamos y vamos a estar en la etapa de semifinales y vemos también las calificaciones que tuvimos y yo creo que muy, muy ciertas, muy acertadas y vean otra vez, Oli Brodgett 6.9, Jacobs 6.7, vean a lo que me refiero, no sé si sea por lo malo que estoy defendiendo o no sé, y vamos a ver quienes avanzaron también, al parecer avanza el Burnley, avanza el Manchester United, el Tottenham y el Nottingham Forest, así que en los comentarios me gustaría saber ustedes a qué equipo creen que nos vamos a enfrentar, al Burnley, el Manchester United o el Tottenham, no se vale adelantarse en el video, quiero ver si alguien le atina, porque normalmente ya saben que mi suerte es que me enfrento a los equipos de Manchester y vamos a ver qué pasó aquí con Arturo González, primero vamos a la rueda de prensa previo al partido contra el Tottenham, porque primero nos enfrentamos al Arsenal y ahora nos vamos a enfrentar al Tottenham, qué calendario nos prepara la FA, lesionado Arturo González, ocho semanas, es un equivalente a dos meses, me duele mucho, de verdad, me duele mucho, estamos al inicio de un nuevo mes y vamos a ver un informe de plantilla para ver qué jugadores han progresado y ver sobre todo las estadísticas que han hecho esta temporada para ver cómo lo han hecho a nivel estadístico y creo que el equipo en general lo ha hecho muy bien, vean James Wilson de los más destacados sin lugar a dudas, Jack Grealish con cuatro asistencias, ahí está Lorius Carius con buenas porterías imbatidas, Oli Broadhead, Callum Cook, que voy a intentar venderlo aunque no me van a dar casi nada porque vean, fueron ahí unos fallos de la cantera, Ryan Letson que vamos a intentar mandarlo a cedido, Damien Lewis Lang, Henry Lansbury, no sé si venderlo, cederlo, no sé, cambiarlo, usarlo en moneda de cambio, Michael Manson que está más fuera del equipo porque no me ha funcionado, no ha sido el defensa que fue la temporada pasada y en los vestidores lo noto distante, lo noto distraído, no sé si ya no quiero estar aquí con el Nojian Forest, pero eso lo discutiremos más en el siguiente episodio porque va a ser el episodio previo al mercado de fichajes y en ese episodio en específico van a poner las preguntas, en este no, ahí les voy a dar más cómo va a ser la dinámica para desarrollar la prensa que va a ser enfocado al mes de enero y los fichajes que no estoy seguro si lo voy a dividir en dos ese mercado de fichajes o hacerlo como normalmente hago que simular, jugar, todo lo que sea, pero condensarlo en un episodio todo ese mes, ya veré, ya veré, nosotros de mientras nos vamos a lanzar así le vamos a dar una oportunidad más a Michael Manson porque Liam Moore pues no lo hizo muy bien en el episodio pasado y pues Jack Hobbs y Oli Brodkett estaban cansados por su partido entre semana contra el Blackburn Rovers, así que digo bueno, no puede, no nos puede ir tan mal, ¿no? Michael Manson es, fue, fue sobre todo la temporada pasada una excelente central y vemos que el Spurs, el Tottenham, como quieren decir, parece que quieren cometer el mismo error que cometió el Manchester City, a mí este me parece su cuadro número B o número C, Paul Kumalo, Ben Davies es muy bueno Ben Davies, Kumail, ¿de verdad nos están subestimando? ¿creen que un equipo que está en tercer lugar en puestos europeos en su primera temporada después de su regreso es para sacar jugadores así? Aunque haya jugador Europa League entre semana, rotarlo así tan criminal, vamos a ver si eso les cuesta, este es el cazador a Sombolonga que hace el recorte, se la va a dar a Dan Ings que no se la piensa, remate, se fue del área y Hugo Lloris, sensacional, el arquero francés, uno de mis porteros favoritos de la realidad, tengo que decirlo, Hugo Lloris, el ex Olympique de Lyon, vean el remate y el vuelo sensacional de Hugo Lloris, nos vamos, Hugo Lloris o Hugo Lloris, eso sí es lo que nunca he sabido, ven aquí el pase sensacional de Pagé Balulí para Dan Ings, Dan Ings en línea de fondo, va a mandar el centro, no va a rematar, pero Hugo Lloris muy bien en el fondo, ese balón le cae a Fabian Delft, que vean el hermoso pase que le pone al cazador a Sombolonga, que remata y mata al defensa del Tottenham, que remate tan poroso del Brit del cazador a Sombolonga, que aquí intentaba hacer la jugada individual, pero no la consigue, despeja, este es Tottenham, este es Ryan Mason, el juvenil del Tottenham, con Gomell, aquí, muy bien, recuperamos el balón, Dan Ings, vemos el pase que le pone al cazador a Sombolonga, que se fue el cazador, es hora cazador, tu gol, tu gol, sí, gol del cazador a Sombolonga, que regresa, regresa el cazador a Sombolonga y anota gol contra el Tottenham, en una excelente cuadra, un sensacional pase, brincando toda la línea, muy mal parado, tomamos al Tottenham y el cazador a Sombolonga con asistencia, Dan Ings, mete este gol, muy buen gol, yo diría, al primer palo del portero, tres goles en la temporada, bien a Sombolonga, bien alegra que hayas vuelto a marcar gol, soldado, Ben Foster, muy bien en el fondo, quería contraatacar, o bueno, reaccionar a nuestro ataque, el Tottenham, pero soldado se la pierde, así, cumpliendo, lo que normalmente sucede en la realidad, no, soldado que ha bajado mucho su nivel, hay que decirlo, y aquí otra vez soldado, el remate, lo dejaron rematar solo a soldado, y por poco, por poco me deja, por poco me hace ver mal soldado, por andar hablando mal de él, y bueno, no estoy hablando mal de él, es la realidad, está jugando mal soldado, vean aquí la jugada, nos salvamos, sabrá Dios por qué, el balón va para Vague Balulí, Vague Balulí, el pase para Dan Ings, Dan Ings con su velocidad se va a escapar, lo jalan de la camiseta, era el último hombre para enfrentarse a Hugo Loris, el árbitro no se va a tocar el corazón, y le muestra a la roja directa, porque sí, era el último, vean que anda con soldado, y aquí Grant Hall, supongo que es un juvenil del Tottenham, se va expulsado, porque Dan Ings, ya se iba, y vean, no, casi se la lleva, pero de recuerdo, la camiseta de Dan Ings, y se va a tener que ir a los vestidores antes que los demás, y este balón, aunque está muy lejos, se lo vamos a dar a nuestro cobrador, Valentín Eiserich, vamos a ver si nos puede regalar otro gol hermoso de tiro libre, Valentín Eiserich contra la barrera, contra Hugo Loris, la superó, Dios mío, casi, casi Valentín Eiserich con un nuevo muy buen gol, pero se quedó tan solo cerca, minuto 87, y el Nottingham Forest dominando las acciones, con un hombre más, aquí el remate de Christian Eriksen, va directo a Ben Foster, y Ben Foster sabe que Dan Ings va a estar solo, y Dan Ings con pura velocidad, tienen un hombre menos, y Dan Ings, vean su velocidad, la explosividad, la aceleración, el trabajo de piernas, el recorte, el remate, gol de Dan Ings, 2 a 0, y claro que no podía haber un episodio en la Premier League, sin que nuestro delantero Dan Ings marque gol, y Dan Ings cada vez se está metiendo más en la lucha por la tabla de goleo, por convertirse en el top striker de la Premier League, en el mejor delantero, al menos el mejor goleador, qué buen remate, sí, está un poco desacomodado, se le complicó un poco, pero anota su séptima diana de la temporada, sin contar los dos goles que metió en Capital One Cup, así que lleva nueve goles esta temporada con el Nottingham Forest, Dan Ings, muchas gracias, qué buen fichaje ha sido este jugador ex-Burnley que descendió, también Kieran Tripper que también llegó a nosotros, ha sido uno de los mejores jugadores, al menos de los más constantes, por esa banda de la derecha, se van cabizbajos los de Tottenham, lo siento Christian Eriksen, eso sí, Christian Eriksen es de mis jugadores favoritos de la actualidad, y así lucen las calificaciones al final del partido, todos hicieron un partido redondo, muy bien, otra vez lo que les digo, Michael Manson con 6.0, no entiendo, de verdad, no entiendo por qué, por qué siempre me pasa eso, pueden checar otros episodios, que en verdad es lo mismo, y vamos a ver, a ver, pláticas de jugadores, Michael Manson, quiere un aumento de sueldo, o sea, estamos sufriendo porque vamos a ver cómo lo vamos a hacer para fichar jugadores en el mercado invernal, y quiere un aumento de sueldo, Michael Manson, no, no viejo, no, no te voy a dar nada, es más, te vas a ir del equipo, te voy a intentar usar como moneda, de cambio, para intentar hacer un nuevo intento por Daniel Ager, así que mejor, Manson, no me pides nada, te vas a ir del equipo, eso ya, si lo tenían planeado hacer, preguntar en la rueda de prensa, no, se va a ir Michael Manson, lo preguntaron en la rueda de prensa pasada, sí, no lo quise responder, pero ahora lo digo, Michael Manson y yo tenemos problemas, así que se va a ir Michael Manson, estamos en tercer lugar, estamos haciendo una temporada de ensueños en leyenda, así luce la tabla, los mejores anotadores, la tabla de goleo, Danny Ings ya está ahí con siete goles, muy lejos de Wayne Rooney, que se ha estado relifando la camiseta, y ahora lleva once goles, vean, Rooney, Jovetich, Hazard, y Torgan, ¿no? Eden, Torgan, Hazard, en la de asistidores, también ya está Danny Ings, Danny Ings está haciendo una temporada redonda, está haciendo simplemente espectacular, Danny Ings, lo que está haciendo en este inicio de temporada, en porterías imbatidas, vean, el Indegaard, no sé si hayan vendido a De Gea, que normalmente eso hacen en FIFA, el Manchester United, no entiendo por qué, ahí están Ben Foster, y Lorius Carius, el INSE, este es nuestro calendario, este va a ser el episodio que viene previo al mercado de fichajes, voy a meter esos cuatro partidos, Norwich, Sunderland, y ya no vi, Southampton por ahí estaba, y vean el calendario que nos prepararon para el mercado de fichajes, Blackburn Rovers, está bien, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester United, ¡Demonios! ¿Qué le pasa a la FA? ¿Qué? Este va a ser un mes de locura, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester United, ¡Wow! Tenemos aproximadamente 700 mil libras esterlinas para hacer fichajes, va a estar muy bueno, va a estar muy interesante, yo diría así que no se despeguen, en el siguiente episodio va a ser el último episodio previo al mercado de fichajes, y en ese episodio van a ir sus preguntas, y voy a dar la dinámica, y ya les daré más de eso, así que leales, youtuberos, esto es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, los comentarios intentan ser contestados, si este es el primer video que ves y no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas para ver más contenido como este, y también los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, los links en la descripción, para estar enterrados de toda la actividad del canal, y poder contactarme, poder contactarme de manera más sencilla, y no olviden comer frutas y verduras, porque ahí nos olemos, maldita sea, que calendario nos tocó hoy, YouTube.